Una persona lesionada y fuertes daños materiales fue el saldo de un accidente que sucedió ayer a mediodía en la Colonia Obrera al impactarse una camioneta contra un auto que se le atravesó al paso. El percance vial sucedió alrededor de las 12 horas en la intersección de la calle Francisco González Boca Negra y Juárez. Las unidades motrices participantes fueron una camioneta Nissan Roja tipo NP300 con plecas de circulación de esta entidad, lo cual circulaba con la calle Juárez hacia el boulevard y al llegar al crucero se le atravesó al paso un Ford Icon gris con matrícula de circulación del estado de Hidalgo provocando que se impactara. En el lugar paramédicos de la Corroja atendieron a una mujer que resultó lesionada a consecuencia del impacto. Para el Mañana Multimedios